Mamá, mamá, mamá El tiempo que pasó No me sirvió para olvidar tu amor No, no, no me sirvió Pues hoy te quiero más que ayer Mamá, mamá Yo sé que tú estarás Cerca de Dios en el Edén Feliz mirándome Yo no te olvido Me olvidaré En cada mujer Que miro al pasar Te veo a ti, a ti, a ti No más si es que mamá Vives, vives en mí Dentro de mi alma tú estás Mamá, mamá, mamá Ya nunca volverán Los días del ayer Los juegos que tú y yo Solíamos hacer No, no volverán Ya todo, ya todo terminó Pero estarás Siempre en mi corazón Los juegos que tú y yo Solíamos hacer No volverán Ya todo, ya todo terminó Pero estarás Siempre en mi corazón ¡Gracias! No, no volverán Todo se roof Sonido Sonido Gracias por ver el video.